Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología. Últimamente he estado bastante ocupado y no he tenido tiempo para subir nada nuevo al canal. No obstante, os prometo que seguiré pronto. Hoy os traigo la charla que hice para el evento Pint of Science el día 14 de mayo en el bar La Señora Pop. Y bueno, quería subiros la charla aquí al canal. No olvidéis dar vuestra opinión del evento del Pint of Science. Os dejo también aquí los patrocinadores del evento y espero que os guste la charla. Así que os dejo con ella. Muchas gracias. Gracias por traerme. Muchas gracias a la Señora Pop. Y bueno, muchas gracias en general al evento de Pint of Science. Y yo voy hablando mientras se carga mi presentación. Bueno, mi charla la he titulado, puedo ir adelantando mientras se va cargando. Mi charla la he titulado Más vale prevenir que intentar exterminar. Porque, siendo sinceros, con las invasiones biológicas intentas exterminar, pero raras veces lo consigues. Es bastante complicado. Y bueno, el título es evocador a un refrán castellano que dice Más vale prevenir que curar o Más vale prevenir que lamentar. Dependiendo de dónde lo escuches. Yo creo que uno de los científicos, una de las personas de ciencia, que más nos viene a la mente cuando pensamos en que más vale prevenir que curar, sería este señor. Este señor es Semenwell, médico del siglo XIX. Este señor previno una enorme cantidad de muertes en bebés y en madres recién parturientas. Haciendo algo tan sencillo como lavarse las manos. Este señor es el que podríamos llamar el padre de la higiene hospitalaria. Se dio cuenta de que lavándose las manos se moría menos gente. Una cosa súper sencilla, ¿no? Parece súper lógico ahora. Por supuesto, podríamos hablar de muchos más. Podríamos hablar de Pasteur, podríamos hablar de Jenner. Y bueno, muchísima gente ha prevenido, optado por prevenir en vez de lamentar o curar. Pero cuando nos metemos en temas tan complicados como las invasiones biológicas, me parece que el Semenwell se asustaría un poco. Porque cuando nos encontramos con esto, esto es Australia, ¿vale? Son conejos. Cuando nos encontramos con esto, lavarse las manos ya no sirve para tanto. Ya, de hecho, lavarse las manos es lo peor que podrías hacer en esta situación. Para entender cómo prevenir una invasión biológica, primero tenemos que saber cómo predecirla. Y para saber predecirla, tenemos que saber cómo suceden las invasiones biológicas. Así que vamos a empezar por el principio. Al principio había una singularidad y todo explotó. Bueno, no tan al principio, vamos a ir un poco más adelante. En algunos talleres de divulgación científica, la Feria de la Ciencia de Sevilla, Desgranando Ciencia, he estado haciendo estos talleres con chavales, niños y jóvenes. Era un taller para que ellos entendieran cómo funciona la colonización de los seres vivos de isla a isla. ¿De acuerdo? Los niños tomaban la posición de origen, una isla, y ellos eran un árbol. Y tenían que lanzar ciertas semillas, que estaban representadas por estos tapones, a cuatro islas, dos grandes y dos pequeñas, dos cerca y dos lejos. Tenían que lanzar cinco semillas a cada isla y las que acertaran. Entonces, a partir de ahí, nosotros sacábamos unas conclusiones que parecen bastante sencillas, como de sentido común, que es que las islas grandes tienen más éxito que las islas pequeñas y que las islas que están cerca tienen más éxito que las islas que están lejos. De modo que la isla en la que más semillas entran es la grande cercana y en la que menos semillas entran es la pequeña lejana. Tiene lógica, ¿verdad? En el taller había una quinta isla. Una quinta isla que está ahí, esa chiquitita que veis ahí, pequeñita. Esa cosa chiquitita de ahí. Esto eran cajas de pizza y esto era un trocito de cartón enano. En esta isla, yo siempre les preguntaba a los chavales, oye, ¿cuántas semillas dirías que aciertas en esa isla? Y me decían, ¡pum, ninguna! No lo voy a acertar, no ves dónde estás, está allá. No, no llego. A lo mejor acierto una de suerte. Sin embargo, cuando veamos los resultados de esa isla especial, que era extraordinariamente pequeña y extraordinariamente lejana, encontrábamos un 100%. Y esto ya sí que es más raro. Esto rompe un poco esa intuición, ¿no? De si más pequeño y más lejano es más difícil. Porque la más pequeña y la más lejana es la más fácil. Porque esa isla tenía trampa, esa isla tenía un barco. Creo que lo habéis visto en la imagen anterior, pero os lo pongo aquí grande. Esa isla tenía un barco y la gente metía las semillas en el barco. Es decir, el niño simplemente tenía que encestar en el barco a su lado y el barco se llevaba las semillas hasta aquella isla y desembarcaba. De modo que todas las semillas que el niño echaba en el barco llegaban a la isla. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Es que esa isla era una isla paradisiaca. Es una isla en la que la gente quiere ir porque hace un sol todo el año, playas de arena blanca y agua cristalina. Y allí se montan sus hoteles, sus resorts, con sus jardines, se llevan sus mascotas. Y por supuesto, en los jardines, porque vamos a plantar. Plantamos de todo. No vamos a dejar solo las plantitas que crecen ahí. Vamos a coger plantas de todo el mundo. Cogemos plantas de Madagascar, plantas de Australia, plantas de Nueva Zelanda, plantas de Sudamérica, plantas de Europa. Porque así queda más bonito, ¿no? Y claro, además, el señor que viene de excursión al hotel, hace dos días estuvo en la montaña y estuvo caminando por ahí y tiene las botas todavía llenas de barro. Y cuando baja del barco o del avión, pues ahí se va con todas las botas llenas de barro, llenas de semillas, llenas de huevos de insectos o de otros invertebrados. Y por supuesto, claro, cuando ya están allí la gente viviendo, pues no van a evitar ciertas comodidades. Ellos seguirán haciendo sus compras a Amazon, sus compras a AliExpress y a Ebay y haciendo compras internacionales que llegarán en estos grandes contenedores transportados por enormes buques que tienen la mala manía de que cuando salen de un puerto, cuando cargan la mercancía, descargan agua y cuando bajan la mercancía, cargan agua, el agua de lastre, para que el barco no haga patapuf, para un lado. Vale, pues ese agua de lastre, que al fin y al cabo se transporta de un lado a otro inevitablemente, pues a lo mejor lleva larvas de crustáceos, a lo mejor lleva alevinas de peces, puede llevar de todo, algas. ¿Qué significa todo esto? El ser humano estamos actuando como un puente. Somos un puente. Somos un puente entre dos zonas que de forma natural las especies no podrían haber cruzado. Como dije, todos coincidían en que lanzar semillas a aquella isla tan pequeña que estaba tan lejos era cero. O sea, que no iban a acertar ni una, ni de casualidad. Sin embargo, acertaban todas. Somos un puente. Y esta es la primera fase de una invasión biológica, el transporte. ¿Vale? El transporte puede ser adrede, como las plantas del jardín, o puede ser accidental, como el barro de las botas o el agua del lastre. El transporte en sí mismo no es un peligro. Tú metes una, coges una especie de un lado, la pones en otro, eso no es un peligro en principio. Hay una segunda fase, la fase de introducción. Cuando ya el animal o la planta pasa de estar en un entorno controlado, como puede ser dentro de la caja de donuts de Apu Nahasama Peptilán, y empezar a salirse de la caja y abrir la puerta del badulaje y largarse. Ahí estamos en una segunda fase, la introducción. A veces introducimos a un animal que no es capaz de sobrevivir en el medio en el que lo hemos introducido. Es muy evidente para los depredadores, no tolera el frío del invierno, o no tolera la sequía, o no tolera la inundación. Hay muchas condiciones climáticas que pueden ser agresivas para muchas especies, tanto de animales como de plantas. Cuando liberamos un animal o una planta que no tolera el clima, o que es una presa muy fácil, generalmente tampoco es un peligro. Pero hay especies, tanto de animales como de plantas, como de hongos, como de todo, que encuentran la forma de reproducirse y dar lugar a una población estable. Y a eso sería la tercera fase, le llamaríamos la naturalización. Cuando las especies ya empiezan a criar y a formar una población. Esto es el caso, por ejemplo, del castaño. El castaño en España no existía hasta que los romanos lo trajeron, y ahora forma bosques. En principio, una naturalización tampoco tiene por qué ser demasiado perjudicial. Simplemente la especie encuentra un nicho ecológico en el nuevo ecosistema, empieza a reproducirse, forma una población estable, y ahí se queda. Pero existen especies que una vez se han naturalizado, empiezan a extenderse, empiezan a crecer, empiezan a dispersarse, a colonizar nuevos ecosistemas, a desplazar otras especies. Esto es una invasión biológica, cuando ya empieza a haber un impacto directo, o bien sobre el ecosistema, o bien sobre nosotros. Por ejemplo, esto es Carpobrotus edulis, uña de gato. Esto es cuando entra en una duna y empieza a extenderse. Esta planta se extiende por dunas. Dunas que antes eran móviles y luego terminan convirtiéndose en esto. Si alguien ve ahí alguna opción de que esa duna se mueva por el viento, que me lo diga, porque yo no veo cómo podría. Y esto implica desplazamiento de especies, incluso extinción de especies a nivel local. Más ejemplos. Supongo que todos conocéis a este amigo. Este amigo transmitía enfermedades al cangrejo que había antes, el cangrejo de patas blancas, este es el cangrejo rojo americano. Además, este bichito ciega la vegetación del fondo de las lagunas, de los ríos, y remueve el fondo. Con lo cual, las plantas se mueren. Las plantas se mueren y se pudren. Y la materia orgánica se acumula en el agua. Eutrofización se llama eso. Y genera un desastre en cadena que puede hacerlo prácticamente irrecuperable. Pero es que además es un depredador. Se carga larvas de alevine, o sea, larvas de anfibios, invertebrados, alevines de peces. Se los merienda. Y le da igual. Le da igual. Hablando de merendar. Este es otro que merienda también como si le fuera la vida en ello. Ciertos actos vandálicos y previamente ciertos escapes hicieron que este animal, que es el bisón americano, desplazara hasta casi su extinción al bisón europeo, en España y en parte de Europa. También transmite enfermedades. Ataca al ganado. Empezamos a hablar de dinero. Este animal, pues, por ejemplo, se come las gallinas. Le encantan las gallinas. Empezamos a hablar de dinero. Hablemos de más dinero. Eso es el mejillón cebra. Se introdujo probablemente en el agua del astre. Ahora mismo coloniza cualquier estructura sólida sobre la que se puede colocar. Eso es la hélice de un barco. Y esta prácticamente inutilizada. Afecta tanto a nuestros sistemas de transporte como a otras infraestructuras, como pueden ser las centrales hidroeléctricas. En la cuenca del río Ebro, en esos cinco años, se perdieron 11,6 millones de euros entre gastos de gestión, de intentos de erradicación y pérdidas económicas a consecuencia de este bichito. 11,6 millones de euros en cinco años. Se dice rápido, pero estamos hablando de cantidades de dinero bastante importantes. Sigamos hablando de dinero. Más daños a las centrales hidroeléctricas. A ver quién pesca aquí algo. La pesca, la agricultura. Hay especies que atacan a cultivos. Enfermedades. Alergias. Si el dinero no era suficiente, ¿qué tal con la salud? Esto es el mosquito tigre. No sé cuánta cantidad de enfermedades es capaz de transmitir el mosquito tigre. Un montón. Si agrupamos todas las pérdidas económicas derivadas de todo este tipo de gestión, intentos de control y de erradicación de las especies, y todo lo que perdemos en ganadería, en agricultura, porque se nos mueren las mascotas, gastos en salud, etc. En Europa, más de 12.000 millones de euros al año. Datos de la Comisión Europea. Es una estimación. Y los últimos datos dicen que la estimación es a la baja. Que probablemente sea bastante más. Algunas estimaciones dicen que hasta 20.000. Bueno, parece que a lo mejor sí que más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Esto es lo que estamos lamentando. Vamos a ver si podemos prevenirlo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Prohibirlo todo. ¡Hala! Prohibimos que entre cualquier bicho de fuera, cualquier planta extraña, cualquier criatura, y ya está. Nos ahorramos el problema. Vale. Ahí es un poco complicado. Es un poco complicado. Por ejemplo, ya tenemos unos cuantos seres vivos que están prohibidos. Tenemos un catálogo. Luego os pasaré un papel con algunos enlaces de interés, incluyendo el de la Comisión Europea y este catálogo. Ya tenemos especies que están prohibidas por ser invasoras. Pero no podemos prohibirlo todo. Solo el parque de María Luisa tiene más de 300 especies exóticas. ¿Os imagináis cargarnos todas esas plantas? Arrancarlas de raíz, triturarlas, incinerarlas. ¿Qué queda de parque? ¿Y qué dice la gente? No, de verdad, es que no puedes plantar esa planta porque no es de aquí. Es exótica. Solo os tenéis que restringir. Si queréis plantar árboles, a las 500 o 600 especies de árboles que hay. ¿Qué decir? ¿Mil y pico especies de fuera? Fuera todas. No, no es sostenible. La sociedad no lo toleraría. Y además no es necesario. Hay formas mejores. En vez de prohibirlo todo, vamos a usar la ciencia. Igual que un marinero en la cubierta de un barco, cuando mira al horizonte, no ve más allá de 5 o 6 kilómetros, sin embargo, cuando se sube al palo más alto, puede ver hasta 20 y 30 kilómetros, porque ve más allá del horizonte del de abajo. Supera un poco más la curvatura de la Tierra y puede ver más lejos. Vale, pues subámonos a ese palo más alto que es la ciencia y miremos más allá del horizonte. Miremos a ver qué hay más allá. Intentamos predecir, que es algo que a la ciencia se le da bastante bien. Hubble predijo el movimiento de un cometa simplemente haciendo observaciones. Nosotros, solo con observaciones no basta. Tenemos que hacer algo más. Primero, necesitamos saber cuáles son las características típicas de una especie invasora. Y voy a seguir dando especies invasoras para que las vayáis conociendo. Esto es el Ailanto, árbol del cielo. Ailanto es altísima. Entre 350.000 y 500.000 semillas cada año, cada ejemplar adulto, de las cuales cerca del 90% son germinables. Una barbaridad. Producción enorme de semillas. Semillas que además están en un fruto que se llama sábara, que tiene alas y que cualquier ráfaga de viento hace que vuelen bien lejos. Pueden llegar a volar hasta 3 y 5 kilómetros según las ráfagas de viento que le pillen. Algo que le viene muy bien, por ejemplo, para distribuirse por bordes de vías de tren, carreteras o ríos, riberas de río, porque es un sitio donde los vientos longitudinales son muy habituales. Entonces, pues a ese árbol le gusta bastante. Más cosas que tiene este árbol. Produce sustancias alelopáticas. ¿Alelo qué? Alelopáticas. Sustancias alelopáticas son sustancias que se transmiten desde la raíz, se acumulan en el suelo y son tóxicas para el resto de las especies. Además, es un árbol que crece bastante rápido, con lo cual forma sombra bastante rápido, adelantándose al crecimiento de esas especies que ya están puteadas porque me están intoxicando desde abajo. Y además, como podéis ver, las hojas... Esto no es una hoja. Ni esto, ni esto. Esto es una hoja. Y esto es otra. Y esto es otra. Las hojas son enormes y tienen una gran cantidad de superficie, generando mucha sombra. O sea, no sólo lo hace rápido, sino que además genera mucha sombra e intoxica desde abajo. Es una máquina de matar, este árbol. Hay documentos que nos recomiendan decir, pues no uses Ailantus altísima, usa estas otras que no tienen riesgo. En mi opinión, estos documentos están muy mal planteados porque las especies que me pone como alternativas también son exóticas. Pero digamos que no son invasoras. Así que podríamos aceptar barco como animal acuático. También está en el papel que os pasaré después el documento a esta lista de alternativas por si alguna vez queréis echar un ojo y plantar algo en vuestro jardín, que lo tengáis en cuenta. Esto es el jacinto de agua. La habéis visto antes. Esa imagen que había unos señores intentando recogerlo todo. Esto, bueno, es reproducción vegetativa. Si no sabéis lo que es la reproducción vegetativa, básicamente es reproducirse sin tener que sacar flores, ni frutos, ni nada de eso. Simplemente voy sacando ramas para un lado, para el otro, ta, 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 rebroto, 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 rebroto. Algo que también hace el ailando, por cierto, que no lo dije. Y se extiende horizontalmente cubriendo todo el agua, en este caso. También tenemos una lista de especies alternativas a utilizar. ¿Vale? Esto de aquí es el plumero de la pampa, cortaderia selloana. Igual que en el caso del ailanto, la cantidad de semillas que produce cada uno de estos plumeritos es enorme. Y vuelan fácilmente, extendiéndose por, pues eso, por carreteras, por riberas, etc. Además es una planta que le gusta bastante la humedad. Necesita humedad. Entonces, obviamente, ríos y riberas le vienen muy bien. Por supuesto, tenemos también casos de este tipo de especies alternativas, pero la coña es que esto lo han plantado en... Esto está plantado, ¿eh? O sea, parte está invadido, pero los cepillones que están más cerquita de la carretera son plantados. Lo de atrás es invasión. Pero lo de la carretera es plantado porque lo plantaban en las cunetas y en las medianas de las carreteras. Para que hiciera un hito. Y para, bueno, para amortiguar golpes y esas cosas, ¿no? Hay sitios donde optan por... En la mediana de las carreteras, en vez de plantar esta basura, plantar genista. Esto es una carretera de León. Y esto es genista Scorpius. Sí, si tienes un accidente te vas a pinchar con... Pero bueno... Yo asumo el riesgo, ¿no? O sea, creo que es lo peor que te puede pasar si tienes un accidente que te pinches con la planta. Esta es una muy buena opción. Utilizar en estas medianas especies autóctonas. ¿Por qué no lo hacen en el resto de sitios? Por la ropa. Con el saber las características de la especie no nos sirve. Antes he dicho que cortadería selloana le gusta bastante la humedad. ¿Qué pasa si me la llevo a Almería? Que le va a dar igual, se va a morir. No va a aguantar el primer verano. Entonces, tenemos que no solo tener en cuenta las características de la planta, sino también tener en cuenta las características del ambiente en el que la estamos introduciendo. Si yo meto una planta que le gusta mucho la humedad y que no soporta una insolación excesiva, en Almería, en el desierto, no va a poder crecer. Sin embargo, si la meto en Bilbao, pues le va a ir bastante bien. Porque no hace sol ni un día en verano. Y si yo tengo una planta que le va muy bien la sequía, un cactus, que soporta muy bien la sequía, pero que como le llega una helada, no soporta ni 10 minutos y la planto en Soria, se me va a morir en el primer invierno. Pero si la planto aquí en Sevilla, ¿cuántas veces llega en Sevilla? Yo todavía no lo he visto. Llevo dos años, dos inviernos. Todavía no he visto helar. Tenemos que tener en cuenta también el clima, las condiciones del ambiente, las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas, la lluvia, el número de días de helada, etc. Una vez tenemos los datos de las especies y los datos del clima, del territorio, lo que hacemos es ciencia. Juntamos esos datos, comprobamos cuáles son las especies que pueden o no entrar en qué ambientes, comprobamos las características de las especies que no son invasoras, pero que podrían serlo o no, no lo sabemos, y las comparamos con esos mapas, etc. Y una vez tenemos todo este trabajo, que es, pues, dos años de tesis, lo que conseguimos son unas preciosas listas, listas de plantas que son invasoras o potencialmente invasoras en España y que, por tanto, deberían dejar de plantarse. En esta lista tenemos una primera parte de especies que son invasoras y no están reguladas, ¿por qué? No lo sé. Una segunda parte de especies que no son invasoras, pero ya están naturalizadas y son potenciales invasoras. Una tercera parte de especies que ya están introducidas, todavía no están naturalizadas y son potencialmente invasoras. Y una cuarta parte incluso de especies que se están vendiendo que todavía no están ni siquiera introducidas en el medio natural, que no se nos han escapado, pero que ya son potencialmente invasoras. ¿Vale? Que el proceso de introducción, naturalización e invasión la pueden dar así. Según estudios, este proceso puede durar 20 años. Y además tenemos otra ventaja de este tipo de listas y es que nos sacan especies que sabemos que no tienen riesgo porque no toleran el clima o porque sus características no coinciden con las características típicas de una especie invasora, que no son invasoras en ningún sitio, etc. Podemos sacar listas verdes, listas de especies seguras, especies que aunque sean exóticas, plantalas si quieres que la vas a tener que cuidar porque si no se te va a morir. Esto está muy bien porque ya tenemos una lista de plantas que podemos prohibir y además una lista de plantas que podemos decir esta es guay. Sí, son de fuera, pero adelante, no hay riesgo. ¿Qué sucede? Que con prohibir no es suficiente porque os habéis dado cuenta de que antes dije que había una lista de especies que ya estaba prohibida, que eran aquellas que ya son invasoras, que os iba a dar el enlace. Os dije que Cortaderia selloana era invasora en la hierba de la pampa. Vale. Compre su cepillón de hierba de la pampa por 3,50 euros en su vivero más cercano. Si compra más de 10, 2,95 euros la unidad. Está bastante bien. Además, creo que os dije que era una planta a la que le gusta mucho así la humedad y que los taludes y tal, en las zonas de carreteras y de riberas que le iba de mimo. Bueno, pues el señor nos dice que se puede plantar ya sea de forma aislada o en macizos sobre los taludes o orillas contra la erasión o en parabellas al borde del mar. Ahí donde más humedad hay y donde más invasora va a ser. Pues ahí la puedes plantar. Dale, plantala. Toma. Tus cepellones. Ponte ahí a invadir. Esto nos indica que no solo es muy importante una buena legislación y una buena prohibición de estas especies tanto las invasoras como las potenciales sino una buena formación e información a los viveristas. Los viveristas son una pieza clave aquí y es que no lo saben. O sea, si un viverista supiera que esta planta es invasora podría ofrecer cualquiera de las otras alternativas que hay en la lista y que hay un montón que no sean invasoras y poder poner el mismo anuncio. Pero no. Nos vende la invasora y todavía no sé por qué. Porque está prohibida. Pero claro, si alguien la vende es porque alguien la compra y ahí es donde entráis vosotros. Entonces, con la información que os voy a dar en un momento, unos papeles que os voy a dar un papel a cada uno con unos poquitos enlaces con información sobre las especies invasoras será suficiente para que vosotros podáis repetir conmigo no compraré especies invasoras aunque la venden en una tienda. Muchas gracias a todos y que Pintos Science siga adelante. Y simplemente un recuerdo la pinta es una unidad de medida no necesita que lleve alcohol. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!